Las carrozas Las carrozas por el camino Se dirigen al Rocío Van cantando, van bebiendo Van follando en agradecimiento La iglesia lo ha aceptado La iglesia lo ha aceptado Pues deja muchos jurdores Pues deja muchos jurdores Y el dinero no es pecado Y el dinero no es pecado La iglesia lo ha aceptado La iglesia lo ha aceptado La iglesia lo ha aceptado La iglesia lo ha aceptado